No he tenido que correr para quererte primero Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero La brisa lo hace navegar, hacia donde tú me llevas La caña del timón dirá, quiero ir donde tú quieras Quiero quererte así, y querer lo que quieras Quiero quererte más, con mi barco marinero Gracias por ver el video